Ejercicio de la ley de Snell dice, si una capa de aceite flota sobre agua, índice de refracción 1.33, un rayo de luz brilla en el aceite con un ángulo incidente, encuentre el ángulo que el rayo hace en el agua. Entonces, vamos a dibujarlo para que quede más claro porque todavía nos falta un dato que no está aquí incluido. Entonces vamos a tener tres materiales, en el primer material es aire, el segundo es aceite y el que sigue es agua porque el aceite está flotando sobre el agua. Entonces tenemos aire aquí, tenemos una capa de aceite y tenemos agua aquí. Por lo tanto, llega, este dato nos faltaba, llega con un ángulo, llega la luz con un ángulo de 40 grados, luego aquí pertenece al aceite y luego a partir de aquí, a partir de aquí va a pertenecer a lo que es el agua. Por lo tanto, nosotros queremos encontrar el ángulo de transmisión aquí. Es decir, llega la luz del aire, atraviesa el aceite y luego de ahí sale el aceite y llega al agua. Por lo tanto, en esta situación con las tres capas, lo que podemos hacer es brincarnos la capa de aceite y unir estos dos puntos, dos vértices. Por lo tanto, yo puedo dibujar, yo puedo dibujar como si no estuviera el aceite. Es decir, tengo mi ángulo de incidencia y luego acá tengo mi ángulo de transmisión, pero aquí es el agua y aquí está el aceite. Es decir, por geometría me brinqué la capa, perdón, el aire, está el aire y está el agua. Por geometría me brinqué la capa de aceite y aplicamos la ley, la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell me dice que índice de refracción, en este caso en el aire, por el seno del ángulo incidente, va a ser igual al índice de refracción en el agua transmitido por el seno del ángulo transmitido. Y nosotros queremos encontrar el ángulo de transmisión, el ángulo de incidencia es de 40 grados. Nosotros queremos el ángulo de transmisión. Por lo tanto, voy a reescribir esta ecuación acá, pero conmutada. Y esto es N transmisión, seno del ángulo de transmisión es igual a N incidencia, seno del ángulo incidencia. Por lo tanto, como quiero el ángulo de transmisión, voy a despejar para quitar N de transmisión y seno del ángulo de transmisión es NI seno del ángulo I entre N de transmisión. Por lo tanto, voy a sustituir mis valores. Entonces, seno del ángulo de transmisión va a ser NI, que sería el N del aire, que sería 1 por el seno de incidencia, es decir, seno de 40 grados entre N de transmisión, que sería el agua, es decir, 1.33, y esto va a ser seno del ángulo de transmisión es seno de 40 grados entre 1.33, y este seno de 40 va a ser 0.643 entre 1.33, que sería seno del ángulo de transmisión. Y hacemos esta división de 0.643 entre 1.33, va a quedar 0.4834, que es igual a seno del ángulo transmitido. Entonces, para sacar el ángulo, que es lo que nos interesa, sacamos seno inverso en ambos lados de la ecuación, y esto me va a quedar seno inverso del seno del ángulo de transmisión, igual a seno inverso de 0.4834. se elimina esto, estas funciones, seno con su función inversa y ángulo de transmisión es seno inverso de 0.4834. Entonces, si sacamos el ángulo de transmisión como el seno inverso de 0.4834, entonces, seno inverso de 0.4834, va a ser igual a 28.90, por lo tanto, el ángulo de transmisión es 28.9 grados.